Se efectuó el lanzamiento del libro 50 relatos de infancia de hace 15.000 días, 1973 y 2023. Publicación que reúne el relato de hijos e hijas de víctimas maulinas de la dictadura cívico-militar. La reparación de los crímenes de esta humanidad ocurridos en la dictadura cívico-militar deben involucrar una oportuna gestión del Estado con las víctimas y familiares. Es por ello que bajo el alero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde el año 2016 se instala la mesa regional del programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, la cual está compuesta por diversas agrupaciones vinculadas al rescate de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la puesta en valor de sitios y lugares de memoria de la región. Este es un libro que almacena testimonios que estaban guardados en un baúl, un baúl que tenía sentimientos dolorosos de años atrás, donde se vivió el horror en Chile. Estos testimonios son testimonios de niños y adolescentes que nos comparten su vivencia con la esperanza de ser un aporte a la memoria histórica del país. Yo creo que esto nos invita también a mirar el genocidio de forma transversal. Que esta producción, que esta creación, que es la testimonialidad, repara. Hoy día nos pudimos mucho abrazar, conmover en una manera colectiva, reconocernos que vivimos historias, que uno viene de otras ciudades, otras regiones, pero que vivimos una experiencia en la cual podemos compartir por fin y hablar. Todavía hay que hablar, todavía hay que contar, narrar esta experiencia tan dolorosa, pero también tan de resistencia afectiva.